Mi receta es seguir la Palabra de Dios, es la base de todo lo que hago. Es la verdad y la vida y eso es lo que trato siempre de tratar en las conferencias, de que la persona abandone la mentira para que viva la verdad de Dios. Es muy triste lo que ha sucedido. Yo crecí bajo esa misma temática de consumir grandes cantidades de proteínas animales. A través de la verdad de Dios abandoné la práctica del consumo de carnes animales. Esa proteína animal es una proteína compuesta, pero una proteína bastante tóxica para el cuerpo. Altos en nitritos y realmente cuando esa sustancia nitrogenada llega a nuestro cuerpo, afecta mucho el hígado y afecta mucho los riñones. Al afectar el hígado afecta mucho la mente y es muy difícil que una persona pueda abandonar sus hábitos por sí sola. Así que el consumo de carne animal es totalmente tóxico. Vemos en la naturaleza que los animales que viven en paz todos son herbívoros y los animales que comen carne de otros animales son bastante agresivos. Y realmente en esa época del consumo de carne en mi niñez, pues era una persona bastante agresiva también. Y gracias a Dios que a través de su verdad y vivir esta verdad de su palabra, pues nos ha traído paz y tranquilidad a nuestros corazones. Creo que eso se va a quedar en teoría empírica, totalmente. Porque el vivir muchos años cuando la calidad de vida no es buena, no sé a qué le llaman vivir. Realmente la sociedad actual está cargada de medicamentos, cargada de visitas médicas y realmente no entiendo cuál es la calidad de vida con los años. La vida que Dios da es una vida sin enfermedad, porque nos llama a nosotros a vivir sin enfermedad. Y la calidad que vida nos da es una vida de paz y de tranquilidad. No estoy de acuerdo con esa teoría. Inclusive hay médicos que dicen que genéticamente se está proyectando en medicina que el hombre vaya a vivir muchos más años de esta generación que las generaciones pasadas. Y yo dudo que eso suceda así. El Señor tiene estipulado que esta historia tiene un fin y se va a acabar. El hombre tiene esperanzas de vivir en sí, pero no va a vivir realmente como él quiere, si no se ajusta a los planes del Señor. Bueno, estamos viviendo en una época final de esta historia, de este conflicto. Y realmente las personas de este tiempo, la palabra de Dios lo describe, que serían amadores de sí mismos. O sea, como viven para sí mismos, viven comiendo para sí mismos, bebiendo para sí mismos y haciendo su vida como ellos quieren hacerla. Cuando uno vive una vida de egocentricidad, completamente pensando solamente en el yo, esa es la base de la enfermedad mental funcional de la sociedad de hoy en día. Una vida totalmente centrada en sí mismo. Cuando tenemos una vida como la que llevó Jesús, uno no vive con estrés. Vive realmente disfrutando de lo que está haciendo día a día. Y es lo que el Señor Jesús vino a traer a la tierra, quitar el estrés y el afán de las personas para darle la paz que Él le puede dar a cada uno de nosotros. Así que la sociedad está sufriendo más es porque, como repito, la base de la enfermedad mental funcional es la egocentricidad de toda enfermedad. Sí, la dieta paleo tuvo un éxito porque cuando a un paciente diabético, los pacientes diabéticos de ellos los colocaron en la dieta paleo, por pocos meses lograron realmente un resultado fabuloso en control del azúcar en la sangre. Porque claro, paleo diet no trabaja con carbohidratos. Al no trabajar con carbohidratos, los niveles de azúcar se regulan. Pero no quiere decir que era la dieta realmente efectiva. Porque mostramos nosotros como estos médicos en Massachusetts, médicos que llevaron una alimentación con 4.5 porciones de carne por semana, se acarrearon muchas enfermedades de muerte y enfermedades cardiovasculares. Muchos fallos cardíacos a través de esta alimentación. La dieta paleo, casi siempre las estadísticas de ellos y los estudios, no abarcan periodos muy grandes. Entonces, nuestra sangre, por ejemplo, tiene un cambio cada 120 días. Nuestra médula ósea regenera a las células sanguíneas cada 120 días. No puedo obtener un resultado hasta que no pasen algunas 6 o 7 regeneraciones de sangre para yo empezar a ver un resultado positivo en el cuerpo. No que me lo diga un nivel de azúcar en la sangre, sino que me lo diga realmente totalmente la salud completa del paciente. ¿Se sanan con esto? Lo dudo mucho. Y las estadísticas lo han dicho todos. Explicando esto a los hidratos de carbonos, podemos saber que cuando exageramos en el consumo de ellos, y recientemente vimos un deportista italiano morir de un infarto cardíaco en su habitación, primeramente no tenía colesterol alto, no sufría alta presión, no sufría de nada, aparentemente, pero apareció muerto. Hemos visto deportistas en fútbol cayendo en el campo de fútbol de un infarto masivo del corazón. Entonces, ¿a qué se debe esto? Las grandes ingestas de hidratos de carbono, entonces, tienden a subir los niveles de azúcar en la sangre repentinamente, aunque nuestro páncreas responda con insulina, pero esto desata la formación de coágulos sanguíneos en nosotros. Y esto crea inflamaciones arteriales a través del aumento de cortisol en la sangre. Y esto es lo que lleva al paciente realmente a padecer estas cosas. Aunque ellos consuman alta cantidad de carbohidratos, si se consumieran alta cantidad de frutas en vez de carbohidratos o hidratos de carbono, el resultado sería más efectivo, totalmente. Bien, el azúcar procesada, diremos. Cuando se consume azúcar procesada, nuestro cuerpo responde de una manera impresionante. Solamente al llegar al intestino, sin haber pasado a la sangre, ya el azúcar está fermentándose y produciendo radical alcohólico llamado acetilaldehído. Entonces, de esta manera las personas empiezan a sentir una especie como adormecimiento, mareo o novilación en la mente. Luego que la sangre ha aceptado la glucosa que ha entrado, entonces se empiezan a subir los niveles de insulina en la sangre y a través de subir los niveles de insulina, lo que ya hablamos, sube el colesterol, los triglicéridos, la hemostasis o las coagulaciones sanguíneas. Pero también van a bajar la melatonina, empiezan a tener problemas con el sueño en las noches, va a bajar la hormona de crecimiento humana, tan importante para reparar los tejidos. Van a bajar también la quema de grasa del cuerpo, la bajada de colesterol cuando se consumen los azúcares y va a bajar también la energía del cuerpo, que es producida a través del hígado cuando nosotros mantenemos niveles de azúcar adecuados. Tenemos más energía cuando consumimos frutas que cuando consumimos carbohidratos. Fisiológicamente la respuesta de la SED, la SED es una alarma, una alarma del sistema límbico. Cuando la SED se presenta, el cuerpo está exigiendo una deuda que se le pague de 1.5 litros de agua. Entonces ya cuando usted toma el primer vaso de agua de 8 onzas o menos, ya la señal se desaparece, apaga inmediatamente el sensor en el hipotálamo y pensamos que ya solucionamos el problema. Realmente cuando hay SED hay que reponer 1.5 litros de deuda y darle al cuerpo 3 litros de agua cuando eso es un hombre y 2.5 litros de agua cuando es una mujer. Esas son las necesidades diarias del consumo de agua, realmente establecidos fisiológicamente. Del agua destilada que mencionaste de último, nosotros no la recomendamos porque es antinatural. La naturaleza no produce agua destilada porque el agua destilada no tiene minerales. El agua destilada fue fabricada netamente a nivel laboratorio hace muchos años para mezclar medicamentos y para hacer los sueros. Mezclando ya las cosas bajo un agua que es neutra, libre de minerales, pero la naturaleza no presenta esto. Es un agua limpia, no podemos negar, no tiene bacterias, pero no es saludable. El agua que se debe consumir es el agua alcalina, netamente alcalina. Nuestro cuerpo tiene en su sangre un pH de 7.3, 65. El agua ácida, que es la común que encontramos, mineral ácida, tiende a bajar el pH en nosotros e inclusive incrementar el pH estomacal. Cuando usamos agua alcalina tendremos nosotros un esófago que no es molestado por los ácidos que vienen del estómago y vamos a tener mejor digestión de los alimentos. El agua alcalina tiene muchas propiedades. Inclusive se absorben mucho mejor los alimentos cuando hay agua alcalina en el tubo digestivo que cuando hay agua ácida o agua sin minerales como el agua destilada. No me gusta mucho la palabra dieta, porque la dieta tiene un tiempo, tiene un comienzo y tiene un fin. Nosotros hablamos de un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable basado en lo que la palabra de Dios nos refleja, lo que fue la salud que Dios quería proyectar en Adán por la eternidad. El plan de Adán y Eva fue el plan original, el mejor plan que un ser humano puede adoptar en esta vida. Es el plan que Dios le dio a Adán y Eva. Un plan que con las frutas Dios no iba a causar diabetes, no iba a causar cáncer, no iba a causar tumores, iba a causar felicidad, no mal humor. Y vemos cómo cuando el hombre rompió la alimentación de Dios, las cosas empezaron a pasar y cómo la enfermedad empezó a llegar al ser humano. ¿Qué es la enfermedad? Hay muchas tendencias entre crudo y cocido. Las personas se asustan cuando oye la palabra cruda. Y a veces me gusta usar mejor la palabra natural. Como viene a naturaleza, así ingiérela. Porque la palabra cruda se oye crudamente cruda. Y las personas tienden a dolerse con ellas. Pero realmente la alimentación cruda es la alimentación que se utiliza casi siempre para todo caso de desastre, enfermedad, cánceres y otras cosas, siempre hay que colocarlo en crudo. El paciente sale ileso muchas veces de esto, claro, porque hay que combinar otras cosas junto con la alimentación, como su estado espiritual y su estado emocional con el Señor. Pero cuando el paciente sale de esto, se siente liberado y dice, bueno, ya puedo volver a comer otra vez cocido porque la dieta cruda me sanó. Y yo le pregunto a las personas siempre, si la dieta cruda te sanó, ¿qué haría la dieta si ya estás sano? ¿Qué cambios produciría en tu cuerpo? Si ya estás bien, como las células se regeneraron de un cáncer, ¿qué pasará con las células de ahí en adelante? Si esperamos siete años, podemos ver lo que Dios hizo con Nabucodonosor, en la palabra de Dios, que lo colocó siete años en una alimentación de plantas del campo, de hierba, y Nabucodonosor fue generado física, mental y espiritualmente. Y pudo entender lo que no entendía en el pasado a través de los mensajes que le llegaban por Daniel. Nosotros practicamos, sí, una ingesta de alimentos, de dos alimentos por día. Muchas veces hacemos tres, todo depende de la situación que nos encontramos, pero preferiblemente dos. Bien hechos, buena alimentación. Al principio, tratar diabéticos es mejor que ellos lleven las tres alimentaciones al día, a medida que se vayan recuperando. No es bueno dejarlos mucho tiempo sin ingerir alimentos, porque si no ingieren alimentos, el ayuno le aumenta los niveles de azúcar en la sangre al principio. Y es mejor que lleven tres comidas al día. ¿Qué cambios producirán los alimentos? Yo vi algo de nuestra autora decir que cada lámpara debe apagarse entre las nueve de la noche. Y lo que hice fue que fui a libre fisiología médica a ver qué sentido tenía esto. Realmente, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y hacemos ejercicio, que eso era el trabajo de Adán, salir al campo, entonces nuestras hormonas de crecimiento suben, y alrededor de las tres de la tarde empiezan a bajar y bajan. Pero hay algo que sucede cuando nosotros no estamos haciendo ejercicio, que comienza entre ocho y nueve de la noche. Las hormonas de crecimiento, naturalmente, empiezan a elevarse más que cuando hicimos ejercicio, y empiezan a bajar cerca de las cuatro de la mañana. Así que cuando nosotros aprovechamos ese horario de dormir temprano, entonces podemos nosotros alcanzar una recuperación del cuerpo mucho mayor. Bueno, si te refieres a eso solamente, estamos refiriendo a personas que, si están comiendo saludable, pero su corazón no está saludable, su mente no está saludable, sus emociones no están saludables, con cada emoción negativa, nuestro sistema límbico emite una señal. Eso se llama área de castigo del cerebro. Con cada emoción negativa y cada pensamiento negativo, nosotros producimos citoquinas en nuestro cuerpo, sustancias tóxicas que intoxican las células. Y estas son sustancias que no podemos evitar. Cada pensamiento negativo o positivo produce 70 a 90 milivoltes en nosotros, pero produce 90 sustancias diferentes. Si mi pensamiento es bueno, voy a producir 90 sustancias buenas. Si mi pensamiento es malo, voy a producir 90 sustancias malas que van a ser tóxicas para nuestras células. Y muchos de los cánceres se producen por el rencor, y la falta de perdón, y el odio. Con el hígado graso hay un problema que es llevado a cabo a través de los azúcares procesados. El que más hígado graso produce es el siro de maíz, producido por Estados Unidos de forma masiva, o le llaman el high fructose corn syrup. Esa fructosa realmente, que no es una fructosa saludable, sino que es modificada y transmitida a un maíz que no es fruta, pero tiene fructosa, tiende entonces a elevar los niveles de azúcar en la sangre, y ese elevado nivel de azúcar hace que el cuerpo retenga grasa. ¿Y dónde la almacena? Nuestro hígado es el almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo. Y empieza a crearse un hígado graso. Si el paciente abandona esta práctica y se dedica a consumir más frutas y vegetales de forma natural, en alrededor de tres meses puede ir a su médico a hacerse los exámenes para que vea cómo el hígado responde a ese gran favor que se le ha hecho. ¿Qué es el problema de la diabetes? Pues todos los estudios médicos han llegado a la conclusión que no es tanto el azúcar, sino la grasa animal que produce el problema en nuestro cuerpo, de la diabetes. Pero se ha notado muchas veces que estas grasas animales consumidas de manera frita elevan los niveles de omega 6 y esto tiende a llevar al síndrome metabólico y al problema de diabetes que hay hoy mundialmente. Hay mucha comida frita, la gente está comiendo y consumiendo muchos alimentos fritos y eso tiene una tendencia a llevar más al síndrome metabólico o diabetes también.